Bueno, quería dejar un mensaje a un tal, Edu se llama, ¿no? Edu, sí, pero creo que es el que anda con, o el que defiende, ¿no? A Cristiano Ronaldo. El otro día, no sé, me pasaron un clip que decía que el Messi, 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 bueno, ya sabemos cómo es este pibe, pero lo que me llama la atención es que le hice chupa media de Paul, ¿no? Le hice chupa media de Paul, porque está todo el día al lado de Messi, y hay que hablar de un chupa media, es él que le chupa las medias a Cristiano Ronaldo, que si se tira un pedo, está él ahí atrás, a ver si le sopla para que el pedo se vaya para otro lado, o sea, y Messi, es Messi, y lo único que te puedo decir es que es campeón del mundo. Ahora, ¿qué sabe, qué le dijo Rodrigo? Si hay que ver, a ver si Rodrigo también lo boludeó, a ver cuando Vinicio también se burla de la gente, o se burla, porque también hay dos cosas que están mal, una es burlarse, y lo otro que la gente también le diga cosas, porque eso no está, bueno, a mí por ejemplo me chupa un huevo, me han dicho de toda la cancha, me cago de risa, pero hay gente que es mucho más débil, pero lo que digo es, a ver también cuando alguien hace burla, a ver si también decís algo, ¿no? porque nada, ahora yo puedo decir lo que quiera, así que si querés decirme algo a mí, me da igual, me chupa un huevo, así que no tengo ningún problema de decirte en la cara, y nada, yo soy muy amigo del perri, el perri, el perri que es Álvarez. Gracias. Gracias.